Papas fritas, muchas, y una milanesa, ¿ahí? La comida que pedí, que era la que más me gustaba, era la comida de todos mis cumpleaños. Me levantaba de la cama, me ponía algo en los pies para que no me cagaran a pedos, y salía de la pieza buscando a mi vieja. Encontraba la canilla bien abierta, el chorro de agua dando con fuerza en una montaña oscura de papas. Con el agua, la tierra se hacía barro y empezaba a desprenderse como un río turbio que se iba por el desagüe de la cocina. En esa época, yo sabía muy bien pelar papas a puro tramontina, pero mi cumpleaños no las tocaba. Las preparo yo, decía mi vieja, y me alejaba un poco con el brazo, pero al rato yo estaba parada ahí de nuevo. Me gustaba mirarlas cortadas, me gustaba mirarlas friéndose, me gustaba oler. Las milanesas, una para cada uno. A veces el viejo no llegaba para la cena y mamá guardaba su milanesa en un plato entre dos papeles de rollo de cocina. Pero las papas fritas no, que se cague, decía ella, y el Walter y yo nos moríamos de la risa. Esos eran los mejores cumpleaños del mundo. Ezequiel pidió carne de no sé qué y ensalada. ¿Ensalada? Me hizo reír. Había de todo en ese lugar, y el tipo pedía unas lechugas. ¿Y para tomar? Preguntó la que atendía, una chica de pelo lacio que tenía un par de años más que yo, y anotaba todo en una libreta casi sin mirarnos. Ezequiel pidió una cerveza que yo no había tomado nunca, una negra de una marca rara. La trajeron de toque, helada. Todo me gustaba de estar ahí, de sacarme la tristeza de la tierra en el cuerpo con papas fritas y birra. ¿Sabés que tenemos que volver, no? Dijo Ezequiel cuando iba por la mitad del vaso. Yo le dije que sí con la cabeza. Eso lo sabía muy bien. María estaba viva, y yo no sabía cómo hacer para averiguar en dónde. No necesitaba volver a tragar tierra para que me llegara el terror en sus ojos abiertos. Su tierra todavía estaba en mi cuerpo. Ahora estoy muy cansada, le dije, mientras estaría en una bandeja plateada llena de papas fritas. Sí, ya lo sé, comamos. Te llevo a tu casa. Estiré la mano y agarré una papa. Me habían puesto un juego de cuchillo y tenedor de acero envueltos en una servilleta de papel. Pero yo quería tocarlas, meter los dedos en la fuente de las papas. Estaban calientes, pero no tanto como para quemarme la mano. Agarré una, la mordí, y recordé el gusto de esas papas cortadas gruesas, que de lo blanditas que eran, parecía que tuviera puré adentro. Le salía humo y volvía a morder. Por ese éxtasis andaba, cuando Ezequiel dijo, Mañana te paso a buscar. Vengo en mi auto. No quise mirarlo. Estiré la mano y seguí con las papas fritas. Esa noche soñé con la seño Ana otra vez. La veía como si le hubiesen apagado algo adentro. Ni enojada estaba. Sola, encendida a su tristeza. Yo caminaba acercándome a ella y cuando la seño Ana me veía, algo volvía a prenderse. Estoy sola acá, ¿sabes? No me puedo ir a ningún lado. Era todo lo contrario a la visión de María. Estaba en un lugar enorme que no tenía nada. Solo la seño Ana. Siempre. Yo no sabía si era porque ya no usaba el guardapolvo de maestra, pero se veía mucho más flaca que antes. El olor me daba ganas de vomitar y la seño Ana me miraba con lástima. Si te duele, me decía, eso no es acá. Es la tierra en tu panza. Yo no le contestaba, pero pensaba cuánta tierra podría tragarme sin arruinar mi garganta, mi estómago, mi cuerpo. Pensaba que tenía que despertarme y no quería dejar a la seño Ana sola. Ahora, me tengo que ir, perdóname, le dije. Con eso la seño Ana tampoco se enojó. Abrió sus brazos para que me acercara y después de abrazarme me dijo, yo sé, yo sé. Apurate con mi tierra. María todavía vive. De un sueño profundo Despertaste hoy La última lágrima Por tu cara robo Lo que no fue Ya nunca será Cierra tus heridas Deja de llorar Abre tus ojos Que ya sale el sol Abre tu alma Que llega el amor Un día cualquiera En algún lugar Tendrás otra oportunidad La gloria fue el beso De una falsa mujer Quedaste en Oxide Y empezaste a perder Y los amigos Que la fama te dio Todo, todo, todo Desapareció Desapareció Muy lentamente Se desenredó Ya te la araña De tu canción No sé si fue magia Tanto de caracol Algo bueno Para tu corazón No sé si fue magia No sé si fue magia Y en algún lugar Yo no sé si fue magia Tanto de caracol Y en algún lugar No sé si fue magia La gloria fue el beso de una falsa mujer Quedaste en Opsack y empezaste a perder Y los amigos que la fama te dio Todo, todo, todo desapareció Abre tus ojos que ya sale el sol Abre tu alma que llega el amor Un día cualquiera, en algún lugar Tendrás otra oportunidad Tendrás otra oportunidad Siempre hay otra oportunidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!